Hace algunas semanas le informamos la situación en la que más de una veintena de familias vive al no contar con los servicios de drenaje, pese a ser una colonia debidamente municipalizada. Se trata de la ampliación Miguel de la Madrid, donde las cosas no han cambiado, pese a haber realizado un llamado a la autoridad. Nosotros hemos estado pidiendo ayuda porque cada día está peor, tenemos muchas carencias del drenaje, del agua, de la luz y pues cada día estamos empeorando, no hemos tenido ninguna respuesta de parte de los gobiernos porque necesitamos ayuda porque todos los niños están enfermos y pues no tenemos recursos para poder, queremos que nos ayuden, que vean la situación en la que vivimos, el arroyo pasa muy fuerte y pues vivimos, tenemos fosas para letrinas y luego pues en tiempos de calores cuando más enfermedades se acarrean, aquí hay muchos vecinos. Advirtieron que con las lluvias la situación sería mucho peor y ahora lo confirman. Tuvimos la visita de un regidor que vino y como todo se comprometió, amablemente nos visitó, ya conoció el lugar, su secretaria se llevó una bien fea experiencia, no pudo cruzar el arroyo, pero ahorita no ha regresado con el apoyo, o sea, todo quedó en sí, los vamos a apoyar, vamos a gestionar, se está realizando la gestión, pero es lento, es demasiado lento y los problemas que tenemos son inmediatos, pero ahorita tenemos con las lluvias que se vinieron dos problemas bien fuertes, resulta que dentro de las casas hay plaga, o sea, ya se puede catalogar plaga porque es una cantidad muy grande la que hay de arañas y de todos tipos, no creo que específicamente alguna, y después de los primeros aguaceros ya empezaron a salir unas tarántulas tremendas, el día de ayer los niños encontraron una víbora casi adentro de una de las casas, nos dijeron que iba a venir una brigada a limpiarnos el arroyo, a quitar todo lo que es la maleza y toda la suciedad que hay, pero pues se quedó un promesa, estamos esperándolo desde hace tres semanas, una máquina para que arrastrara las piedras para poder limpiar. Los vecinos señalan que pese a no tener que hacerlo y tampoco tener mucho que dar, pueden poner un poco de dinero para ayudar a la autoridad en la compra de material y que de una vez por todas los ayuden a vivir dignamente. Camarógrafo Edgar Allan Tapia, reportera Linda Cristal Rodríguez.